Miren esta señora, o sea, puede llegar hasta abajo haciendo sus ejercicios, chequen, y sus rodillas sin problema, oh wow, no creerlo. Hola amigos, miren, una amiga del Tai Chi me trajo a esta comunidad cristiana, como ven está en chino y en inglés, creo que va a haber una plática y luego hay que llenar esto, vean, está muy lindo aquí, es en el departamento donde vive esta amiga, guapa, y aquí estamos esperando. Ok, se reúnen todos, miren los chinitos, hello, ay qué bonito, ay qué bonito, y hoy es domingo, así que estoy aquí en este lugar para ver qué tal. Miren qué bonito, van a darle comer, ay qué lindo, pero pues ya saben, yo no como esto, pero no se brindan, carne con verduras así, cojita, palamar, huevo, Ay, es que aquí hay una cocinita, ay qué bonito, o qué es ahí mismo. Hola amigos, bueno, acabo de terminar la plática, ay, estuvo muy bonita, y además me recordó cuando estaba estudiando porque si nunca estábamos escuchando en chino, algo así como lo que dieron hoy, las presentaciones. Y básicamente trató de que si uno quiere prosperidad en su vida, debe de primero dar, porque si no da, o sea, cómo puede recibir más. Y hay que dar mucho, 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 yo estaba pensando en lo que yo doy, pues yo quiero de mi vida, bueno, lo más valioso creo que es el tiempo, y por eso estoy tomando tiempo para hacer estos videos y compartir con ustedes, creo que lo que, o sea, lo poquito que igual yo puedo compartir, dar, es a lo mejor para algunos es muy importante, muy interesante, muy interesante, y pueden aprender mucho, y bueno, eso es lo que yo trato de dar en mi día a día, con perder mi vida, que están unos niños jugando. Y, pues también decía de que hay personas, ahorita, como todos casi somos, que se están durmiendo súper tarde, viendo cosas que ni al caso, así, jugando juegos, qué sé yo, en el Facebook, tomando, yendo a lugares que no se deben, etc. Entonces, o sea, haciendo de su vida, como un desastre, no cuidándose a sí mismos, de su salud, desrespetando la vida, jugando, a lo mejor con muchas chavas, o con muchos chavos, etc., etc., y decía de que, si uno no está ahorita, con el tiempo que tiene, organizándolo, y haciendo lo mejor que puede, si uno está tan, ¿cómo se dice?, caótica su vida ahorita, pues entonces no está preparado para recibir más, y pues Dios no le puede dar más ahorita. Entonces, hay que, con lo que uno ya tiene, hacerlo mejor, y organizar, estar preparado para recibir más, porque si ahorita uno, con el tiempo que tiene, es un desastre, que se decía que se estaban durmiendo cada las dos, tres, porque aquí es muy común, y están solamente pensando en dinero, y en qué quiero más, y ahorita con lo que, con el tiempo que tienen, y lo que, no, no lo tienen en sus manos, no lo pueden controlar, pues entonces Dios no les va a dar más, está su vida caótica, y no está preparado para recibir más, y eso fue la culpa de la lección de hoy, y pues es verdad, y de hecho yo estoy trabajando en eso, porque ahorita esta semana, me he dormido casi diario, antes de las once de la noche, y me levanto con las cinco, cinco y media, y estoy tratando de organizar todo, y de poder, pues limpiar mi vida, y este, dar más, ojalá para que igual yo pueda recibir más, como en el retiro que acabo de ir, la verdad es que yo estaba al principio así de, ay no, esa gente es un poco diferente a mí, y estaba un poco cerrada, y ya después yo, cuando les platiqué de mí, de los negocios, y les dije que quiero ayudarles a esto, a la otra, a las chavas, entonces, ellas, después recibí su amor de ellas, y ellas recibieron mi apoyo, y fue como una, un intercambio de sentimientos, y de, pues de amor, entonces como que uno al dar, recibe, no importa, pues, el estatus, o lo que uno esté haciendo, o lo que uno está haciendo, o que diferente es la gente, y bueno, estuvo muy bonito, estuvo muy contentado, y ahorita van a comer ellos, yo no voy a comer aquí, la verdad es que yo me voy a ir, porque soy niña fresa, vegana, y aquí como ya vieron nada vegano, para el otro igual puedo traer mi comida, y compartir con ellos aquí en un momento, porque me encantó, estuvo muy bonito, muy bonito, y cantamos canciones en chino, yo apenas pedía cantar, pero bueno, y el que habla, la persona que ponen en las presentaciones, habla muy bien, hace ejemplos perfectos, habla perfecto, y me encanta estar aquí, estar escuchando chino, y estar en la sociedad china en esto, y las personas de aquí tienen el corazón bien abierto, ya saben, entonces hay que dar, y dar, y dar más, y además poder controlar el tiempo que tenemos en nuestras manos ahorita, lo que estamos pidiendo, para poder estar preparados para recibir más, y ojalá que hoy den ustedes algo especial a alguien, y estén, no sé, diario, dispuestos a ofrecer un poco más de sí mismos, lo que tengan, en este caso yo me estoy comprometiendo en mi vida a dar un poco de mi tiempo a hacer esos videos, y es lo que quiero regalarles, es lo que, es lo más valioso que hay, yo creo que en la vida de una persona del tiempo, y bueno, también lo hago con mucho amor, ok, bye. Hola, quiero una mesita para los niños que están comiendo, hola, ¿están comiendo sus comienzas? ¿están comiendo sus comienzas? Qué lindo, parece que realmente, carne, y agua, y no sé mamá, ah, sí, sí,